Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, estamos de nuevo aquí en Ferris Producciones con el gran curso de Globoflexia, el curso que todo el mundo puede seguir, que sí, que lo puedes seguir, que puedes hacer todo lo que quieras con globos, y lo mejor que por la cara, porque te lo regalo yo, porque te enseño yo a hacerlo, y no te va a cobrar un duro, a mí lo que me interesa, te digo la verdad, es que tú aprendas, y sobre todo, si nos quieres agradecerlo de alguna forma, siempre te puedes suscribir, darnos un like y esas cosas, pero bueno, si no te gusta, pues no lo hagas, y si te gusta, pues bueno, es bien de agradecer, ¿no? Bueno, no me enrollo más, y vamos a seguir con animales, vamos a hacer esta vez una ardilla, que sí, hombre, que se pueden hacer ardillas, se pueden hacer tortugas, se pueden hacer miles y miles de cosas con globos, que sí, ¿no te lo crees? Pues espera un momentito, y comenzamos. Bueno, ya estoy aquí con vosotros, he cogido este, no sé si es color carne o algo así, la verdad es que, sí, un estilo de esto, es el primero que pillo de mi gran bolsa de globos, sí, tengo otras 6 o 7 bolsas por ahí, así que, cogemos el hinchador, veamos, a ver, aquí, y vamos a meterlo, ahí, unos 3-4 dedos, esto es una figura bastante básica, un estilo parecido al perrito, pero tiene cositas distintas, ¿de acuerdo? primero, 3-3 dedos, salchicha, pelota, dos dedos, yo la cojo así, cuento dos dedos, y hago aquí una pelota, perfecto, segundo, otra pelota, dos dedos, igual que la anterior, junto aquí todas estas, giro, ¿veis? es parecido al perrito, luego esta, pues bueno, hacemos que se estille un poquito, vamos a doblar el morro, así, que se dobla, cuatro dedos de cuello, así, cinco dedos de pata, cuatro, cinco, y ahí, doble hacia arriba, y ahí tengo otras cinco, lo loco así, sigo estirando, siete dedos, cinco de aquí, y dos, siete, por aquí, cinco dedos, y vamos a doblar, esto, por los cinco dedos, a ver, así, y esto, así, y esto, esto queda redondo, y esto quedan las patitas, vamos a cuadrar, vamos a meter las patitas delantadas, en el agujero que nos ha quedado, así, todavía nos queda un poquito, ahora viene, yo creo que lo más complicado de hacer la ardilla, tenemos que hacer una pelota aquí pequeñita, y hacer una orejuela, o oreja de oso, vamos, hacemos la pelota, dos dedos, pelota, cogemos la pelota, tiramos un poquito hacia afuera, y tiramos, así, esta la subimos para arriba, y vamos a doblar, y la colocamos bien, y ahí tenemos nuestra pedaza de ardilla, vamos a pintar un par de ojos, y una naricita, así, una nariz, y una boca, a ver si quiere, bueno, y ahí tenemos nuestra simpática ardilla, está chula, ¿verdad? se ve bien, vale, queda muy bonita, bueno, esta es otra de las cosas que podéis aprender, aquí, en Ferris Producciones, la ardilla ya está en su sitio, la dejo subida a su árbol, y bueno, ya sabéis, si os gusta, un like, un suscribiros, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana, y por aquí, os voy a dejar un montón de vídeos, por si queréis ver alguna cosita más, ¿de acuerdo? nos vemos en más vídeos, y hasta luego, seguimos, chau, 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 chau. chau, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.